¿Qué lenguaje corporal debo tener para tener más posibilidades yo en una negociación o en una venta? Por ejemplo, lo que sea. Mira, lo primero que habría que hacer es dos cosas. Primera, preguntarte, ¿tú crees en el producto? O sea, entre tú y yo. De aquí no sale. ¿Tú crees en el producto? ¿Crees que el producto es la hostia? ¿Es buenísimo? Sí, vale. Todo lo que va a salir es porque el producto lo vale. Y número dos, comunicas de manera normal, hablando normal, hablando de lo que sea. Y yo te diría, bueno, vendeme el producto. Que me estás dejando, vamos, me estás dejando flipado. Claro, ¿qué lenguaje corporal debo tener para tener más posibilidades yo en una negociación o en una venta? Por ejemplo. ¿Posibilidades de qué? De conseguir mi objetivo, la venta. Porque al final, si estamos hablando de ventas, el objetivo es vender. Vale. Sobre todo vender a gente que realmente no solo le interese ese producto, o así lo percibimos aquí o como yo lo percibo, y es lo que intentamos transmitir siempre, sino a una persona que realmente lo necesite o le vaya a mejorar en algún aspecto económico, lo que sea. Mira, lo primero que habría que hacer es dos cosas. Primera, preguntarte, ¿tú crees en el producto? O sea, entre tú y yo. De aquí no sale. ¿Tú crees en el producto? ¿Crees que el producto es la hostia? ¿Es buenísimo? ¿Es no sé qué? Sí, vale. Tu interiorización del producto es positiva. Todo lo que va a salir es porque el producto lo vale. ¿Vale? Ok. Si no te lo crees, ni empezamos. Lo puedes hacer, pero ya hay que trabajar el manipular. Uf, porque hay que tenemos que engañar. Ah, es cierto. Hay que tenemos que engañar. Entonces, si tú te crees en el producto, y número dos, ¿cuál es tu baseline? Yo tengo que ver cómo tú comunicas de manera normal, hablando normal, hablando de lo que sea. Y yo te diría, bueno, vendeme el producto. Entonces, yo veo cómo tú te mueves, cómo tú lo haces. Si tú realmente crees en el producto y no tienes ninguna cosa rara, no va a haber que trabajar prácticamente nada. Es decir, tu lenguaje corporal va a ser fluido y auténtico. ¿Qué es lo que nos interesa? No de una manera o de otra, sino auténtico. Que tú desprendas autenticidad, porque vas a generar confianza. Si generas confianza, vendes. Te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Tú crees que el lenguaje corporal de Javier Milei es un lenguaje corporal común y normal? No. Pero, sin embargo, genera confianza. Y ahora ha ganado las decisiones. Porque es suyo. Porque él es así. Él es así. ¿Tú crees que Jesús Gil estaba pendiente de su lenguaje corporal? Me has hecho la del Atleti, ¿eh? Totalmente. Ella. Era igual. Pasaba. Él era auténtico. Generaba confianza. Era un señor que delinquía y la gente le perdonaba. ¿Por qué? Porque era auténtico. Si le pasa a otro, no lo perdonan, ¿eh? Nada. No, no, no. Está claro. Entonces, tienes un montón de ejemplos de políticos. Me voy a la política, que es lo primero que se me ocurre ahora mismo. Que son auténticos, pese a ser muy criticados por ciertos sectores, por los unos y por los otros. Me da igual, ¿eh? Pero, sin embargo, triunfan. ¿Por qué? Porque son auténticos. Prima la autenticidad a la estrategia. Ahora bien, si tu estrategia tú eres capaz de hacerla fluida y auténtica, es decir, congruente, ahí lo que estás haciendo es comunicar con método. Allá, persuades y puedes llegar a manipular. Por supuesto. Entonces, si tú me dices, mira, yo creo en mi producto, veo cómo, digamos, te mueves, cómo lo puedes llegar a vender, yo mi consejo a todo el mundo es, sé tú. Haz lo que haces siempre. Y siendo yo, ¿qué podría sumarle para mejorar yo? Y poder, ya no es para vender más, sino si mi producto es bueno y sé que lo vale, ¿cómo puedo mejorar para hacer llegar el mensaje perfecto? Entonces, rollo, tengo aquí apuntado, como había apuntado, seguridad, confianza, tranquilidad. ¿Cómo se posiciona una persona confiada? Una persona con autoestima, con alta autoestima y confianza en sí misma. Yo tengo alta, así, pequeñita, o aquí. Sí. ¿No? Pues así es como tienes que estar. Tú tienes que estar de frente a la persona, de frente. Pero de frente es como estamos tú y yo ahora mismo, no así. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfrente de una persona es porque tú estás focalizando a una persona. De hecho, cuando nosotros queremos huir, a ver, no huir de huida por mí. Sí, pero te pones un poco así. Si te pones un poco así, sí. Entonces, orientamos visualización directa. No directa de perdedor, pero tú puedes hacer mil cosas, pero mira, elevar las cejas. O sea, esto lo conocemos... Yo nunca leo las cejas. ¿Así? No. Mira, nos dice ya... Joe Navarro es un exagente del FBI, que, bueno, es una evidencia con el tema del lenguaje corporal. Ya nos dice que él nota mucho la diferencia. Él investigó el tema de las cejas porque se da cuenta que cuando alguien es bienvenido o estás a gusto con alguien, cuando tú estás hablando, le recibes con las cejas en alto. Digo, hombre, don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De cuánto? Y él va a las cejas. Sin embargo, si yo digo, hombre, don Luis, ¿qué tal estás? Porque me da igual o no me gusta que estés. Pero esto tiene una doble direccionalidad. O sea, ¿yo lo hago inconscientemente o lo hago conscientemente para que tú percibas? Entonces, si yo necesito, digamos, aumentar eso que tú me dices, ¿no? Vale, ya, creo en mi producto, soy auténtico, pero ¿qué plus tengo? Pues elevar las cejas. Que a lo mejor por nervioso, porque estás muy focalizado en lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir, no elevar las cejas. Pues tú te llegan, te va a dar la mano, tú le das la mano, le sonríes y le dices, encantado, o tenía muchas ganas de conocerlo, tenía muchas ganas de hablar con usted. ¡Bum! Elevación de cejas. ¿Por qué? Porque él te va a decodificar como que tú eres algo positivo, porque le estás recibiendo a él como algo positivo. Luego, si yo detecto que tú para mí eres positivo y yo soy para ti positivo, ya estamos. Ya estamos todos geniales. Sonreír. Ya técnicas verbales. Hablar por su nombre. Sí. Personalizar. En fin. Algo que ya conocemos. Lo que es la orientación plena del cuerpo, intentar evitar los movimientos sarcáticos de los ojos. Yo estoy hablando contigo y puede pasar cualquier cosa alrededor tuya y hacer yo algo así. Y en el momento que yo haga así con mis ojos o con mi cabeza, una décima de segundo, tú ya percibes que ha habido un elemento exterior que me ha importado más que a ti. Sí. Y eso es malísimo. Malísimo. Eso tenemos que intentar que no ocurra. O los smartwatches que te vibran, hay un mensaje y hago esto. Yo sé que es un mensaje, pero tú no. Y a lo mejor lo que tú percibes es como que tengo prisa. Y ya tenemos que intentar evitarlo. Esas cosas tenemos que intentar evitarlo. Pero eso es fácil, ¿no? Evitar distracciones es no tenerlas. Es no tenerlas. O darte la vuelta, o desconectar, o modo avión, o lo que sea. Porque muchas veces lo hacemos inconscientemente. Vibra, lo miras, y digo, cago en la leche. No tiene que haberlo hecho. Bueno, podríamos dar un montón de... Si tuviéramos que dar tres tips en el que un comprador va a estar más cómodo para comprar tu producto, ¿cuáles serían? Sobre todo estoy hablando de productos que al final tienen un cierre en la venta con una persona. Ya sea, ahora entraremos, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque claro, la gente nos está escuchando y dice, claro, pero ¿por qué estáis ahí? Pero es que hoy día, como todo el mundo remoto, o cada vez vamos al remoto, eso no lo puedo hacer porque está delante de una cámara, etc. Pero ahí entraremos. Entonces, las tres claves, por así decirlo. Elevación de cejas. Sobre todo en el primer contacto. Hombre, ¿qué tal estar? No sé cuántos. Con ese me vale. Aunque luego ya no exista elevación de cejas, el primero tiene que ser el impacto. Y que no se note que haces así como estoy haciendo yo. Efectivamente. Elevación de cejas, lo que es el enfrentamiento. Cuando hablo de enfrentamiento es que me pongo enfrente directamente. Directamente. ¿Sonreír? ¿Sonreír? Es decir, ser agradable. Ser agradable. Digo sonreír, pero ser agradable. Y sonreír no con la boca, sino con la cara. Y esto es un ejercicio que deberíamos hacer todos. Porque la sonrisa social, que es algo común que hacemos todos los días, está bien porque no es algo negativo, pero le falta magia. Hay que sonreír elevando los pómulos, arrugando los ojos, que salgan patas de gallo. De esa manera hay que sonreír. Y yo añadiría alguna más. Alguna cosita más. Si podemos apretar la mano, apretamos la mano, reforzamos la mano. A otra persona le das la mano y refuerzas. Entonces, seguridad, ¿no? Sí, sí. Y aparte, pero además evitando ciertos agarres de mano, de mano de pelanguera, estos blanditos y tal, que son muy desagradables. Bueno, pues es una manera. Donald Trump, por ejemplo, ejercita muchísimo los saludos de una manera muy violenta, pero que no hacen el efecto que él quiere hacer. Vamos. Yo tengo un problema con eso en las manos. ¿Por qué? Y es que a mí me sudan. Mira. Ostras, sí. Y nunca me ha dado vergüenza. Hay algo así un poco, pum. Y lo de la mano y ya está. Y digo, es que me sudan mucho las manos. Siempre pasa. No es que me haya lavado las manos. Hay un saludo que se hace cuando te sudan las manos, que es el cóncavo. Se suele hacer así. Con la gente más cercana y tal, hago así. También. Y ya está. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, mientras lo sepas. Sí, sí, claro. Lo bueno es hacerlo naturalmente. Decirle, mira, perdóname, pero es que me sudan las manos y tal. Eso, eso. Porque si no lo dices, volvemos a lo mismo. Dejas aleatoriamente a ver qué es lo que piensa el otro. A lo mejor puede pensar que es desagradable, no me ha querido dar la mano, fíjate qué manera de saludar. Tú lo dices, lo entienden. Mira. Vamos a la pregunta. Yo voy a cerrar la venta a través de una videoconferencia. Sí. Que esto, cualquier persona que venda servicios o incluso formación, ahora en internet que está todo lleno, pues cuando son presupuestos altos o tickets altos, esa venta se cierra de una manera, pues, bueno, en remoto. Sí, sí, sí. Pues un poco lo mismo. Lo que pasa es que, claro, carecemos del contacto físico, no podemos dar la mano, pero sí podemos elevar las cejas. Necesitamos percibir que la otra persona, mira, el cuerpo cuando está delante de algo que le interesa, que le gusta, se inclina hacia él, se disacerca. Que es una manera, si yo estoy en el ordenadores... Tú estás inclinado ahora, ¿eh? Claro. Estoy súper a gusto. Entonces, evidentemente, te inclinas hacia adelante porque el otro tiene que percibir. Pero aunque tú estés nervioso y tu necesidad es echarte para atrás, inclínate un poquito hacia adelante, que la otra persona te vea. Y algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, y es algo que me voy a decir a mí mismo porque es un error en el que incurro una barbaridad. Mirar a la cámara y no a la pantalla. Hay que mirar a la cámara. Porque la percepción de la otra persona es que tú estás mirando como si le estuvieras mirando al externo. Y eso quita un montón de conectividad con la otra persona. Pero si miro a la cámara, no puedo estar pendiente de... Sí. O sea, miras a la cámara cuando vas a hablar y cuando te van a hablar miras a... Eso es. ¡Ostras, es complejo, eh! ¿Qué te ha parecido el productor? Yo tengo que mirar a la cámara. Yo tengo que decir, ¿qué te ha parecido? Y es súper extraño, es muy raro para el que estamos hablando, porque no estás mirando, no hay una conectividad directa con... Yo contigo. Tú conmigo sí, porque tú me estás viendo los ojos directos. Pero yo a ti no, yo estoy mirando a una cámara. Es un problema. Es un problema. Necesitamos, yo por ejemplo, te voy a reconocer una cosa. Yo hago formaciones grabadas y yo... Hay un software, no sé si es un robot o una web, donde te sale una persona como si fuera un oyente. Es un robot, es un bot, que te hace como que te estuviera escuchando. Porque yo soy incapaz de mirar a una cámara para poder hablar y tirar mis horas hablando. Es muy difícil. Entonces yo necesito una conexión con alguien, aunque sea un bot, me da igual. Pero que te va haciendo así, te va haciendo pocas cosas. Y eso es algo muy importante. Y sobre todo, algo que se me ha olvidado decir antes, que lo podemos hacer para el cierre, porque te puede hablar la otra persona, pero sobre todo en la propia negociación. También creo que una de las máximas importantísimas a la hora de negociar y a la hora de vender, no tiene que ver con el lenguaje corporal, pero tiene que ver con la comunicación y es escuchar. Escuchar es clave para hacer las cosas bien. Pero para los negocios, para la seducción, para la familia, para cualquier cosa, deberíamos de saber técnicas específicas y claras de escucha. Saber utilizar silencio, saber utilizar pausas, saber hacer la escucha activa en condiciones y saber aplicar ciertas técnicas de comunicación que hacen que tú seas un gran escuchador. Yo he hecho varias cosas sobre seducción aplicada a los negocios. No seducción sexual, que también, sino seducir a una persona con tu producto, con tu proposición, contigo. Y la primera cosa que tenemos que tener clara y que tenemos que tener muy trabajada es la escucha. Escuchar de verdad y bien, con técnica, de una manera precisa. Porque te vuelves algo muy diferente a una persona que está escuchando solo para responder y para meter tu mensaje. Yo estoy esperando, 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 pero no sé qué. Haz bien una escucha, que la otra persona se sienta escuchada. Se sienta físicamente escuchada y yo te aseguro que tienes muchas, muchas posibilidades de triunfar muy por encima de cualquier otra persona que no lo haga. Tres puntos. ¿Por qué nos molestan tanto los silencios? Pues porque, de alguna manera, un silencio y un enfoque activo de una persona es una manera de depredar. Si yo estoy callado y te miro a los ojos sin decir nada, yo soy el depredador y tú eres la víctima. Y si yo sé que a ti te va a ocurrir eso, yo voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar. Y tú no vas a aguantar y vas a hablar. La única manera que tenemos de solucionar esto es salir corriendo o hablar. Entonces, si yo te pregunto, oye, ¿qué te parece esta empresa o qué te parece este producto? Y me dices, bueno, pues no está mal. No está mal. Y me callo. Si, bueno, es que no está mal, ¿por qué? Y va a seguir. Y si yo me sigo callando, vas a seguir hablando. No molesta mucho porque nos sentimos muy incómodos. Ten por cuenta que el que genera un silencio al final es el que, de alguna manera, tiene la autóritas de la conversación, de la relación de comunicación. Yo guardo un silencio, tú callas, pero yo te aguanto. Al final, el que está mandando la conversación soy yo. El que estoy marcando los ritmos soy yo.